A ver, vamos a ver esta Vamos a ver Tanjiro embaraza a Mixuri Parte 2, Papá Luchón 1 Pide de todo en Uber Eats ¿Y un amigo con barco? Pide casi casi de todo Ya quisiera yo que mi amigo fuera Fue a Bruce Wayne ¿Te imaginas? ¿Te imaginas tener un amigo como Bruce Wayne? Vale Ya que estamos no te olvides de suscribirte Dale like y comentar Que por este caso yo no lo sabía haciendo esas dos cosas Yo creo que no es más persona Esa no es la de Naruto Deja, deja Te estoy diciendo que no fui yo, no fui yo Maldito asqueroso Eso te pasa por alzarme el vestido pervertido Pero te estoy diciendo que no fui yo Fue ese maldito mocoso Hola ¿Eh? Hola Te apesta la cola Te rayé Le apesta el cortachurro Maldita sea mierdito Te he dicho mil veces que cuando estés robándole la billetera a las chicas No les toques la falda Y menos cuando yo estoy ahí cerca Por tu culpa me dieron una paliza mocoso Lo siento pa Pero es que esa mujer tenía unos Unos Es que papá A ver papá No te pido que me perdones Te pido que me entiendas papá Esa guacha Esa guacha Es que tenía uno Tenía un Tenía un Que era un Estúpido mocoso atrevido Esa fue la misma razón por la que te suspendieron de la escuela idiota Por culpa de esas estupideces tuyas Ni tú ni yo podremos terminar la primaria Maldita sea Ay no hay nada de comer Oye Tanjiro No seas tan duro con tu hijo Está en la edad de experimentar cosas Oye ¿Cuántos años tienes Merjiro? Tengo tres Mierdillo ¿Qué? Oye ¿Cuántos años tienes Merjiro? Tengo tres Me la m***as al revés Ah Ay pumba No seas grosero con el niño ¿No ves que apenas está chiquito y no tiene mamá? No lo escuches Merjiro Yo sé que si tuvieras mamá serías una gran persona No como el estúpido de tu papá Él es un mal ejemplo para ti Tienes que ser mejor Supéranos amigo Ay como sea Ya regreso Voy al baño Y dime Merjiro ¿Te gustaría que yo fuera tu mamá? ¿Qué? Pará Pará Yo no sabía que pateabas para ese lado Pará Que yo no sabía que pateabas para ese lado Pará Que tengo un hijo Mi vida ha sido Y déjame adivinar Le tienes un beberón de cierta cosa, ¿no? Una m***a Pero por lo menos aún me queda el mejor momento de mi día El momento de hacer popó y fertilizar las plantas ¿Eh? ¿Qué diablos? Oye tú estúpida ¿Qué crees que estás haciendo en mis plantas? Ese es mi baño Consíguete el tuyo Propiedad de Tanjiro Solo Tanjiro puede hacer su popó ahí Así que me haces el favor Recoges tu maldita caca Y te me largas de aquí Yo a esa comi sí le doy Y mira que comi no me agrada, ¿eh? Pero yo a esa comi sí le doy, ¿eh? A esa comi le doy Oye, no sigas Te estoy hablando, maldita sea ¿Acaso quieres verte con mis puños? Tengo ansiedad social Déjame cagar Exclamó, exclamó la dulce princesa tímidamente ¡Sal de mí! Maldita sea, tendré que buscarme otro baño Oye, Pumba, ¿dónde está mi... Sal de mí Sal de mí Oye, mira, una lombriz Sal de mí ¿Dónde está con...? Oh, no No, no, no te me acerques Ven, vamos, mi chiquita hermoso Yo te daré mucho amor y ternura Yo seré tu mamá Vamos, venga, mi meñe ¿Pero qué le está pasando a ese güey? ¿Por qué ya nos estás haciendo, maldito loco? ¿Por qué ya nos estás vestido así? Pues... Verás, Tanjiro Tuve un viaje espiritual Y en ese viaje, yo... Yo... Me solté el cabello Me vestí de reina Me puse tacones Y ahora no sé qué sigue Vamos, Pumba, ayúdame Ay, bueno, pero solo porque me gusta esa canción Y todos me miran Y todos me miran Y todos me miran Todo me miran Y todos me miran Oye, papi, mira Ahí hay niños ¿Puedo ir a jugar con ellos? ¿Puedo, puedo? No lo sé, mi Ergyro La última vez le robaste la cartera a los niños Con los que jugaste Y no tenía nada Asegúrate que esta vez sí tengan dinero Vamos, ve Por eso estamos como estamos Mira, otro niño Quiere jugar con nosotros Ustedes son novios No por... Te voy a hacer NTR Mucho Te voy a hacer NTR ¿No te provoca traer uno? No, pendejo, ¿qué te pasa? Yo no le tiro a eso ¿Qué? ¿Qué? No, idiota, no me refiero a eso Me refiero a conseguir esposas Y hacer cosas con las esposas Y esas esposas que traigan cosas al mundo Ay, maldición, chicos Ya no sé qué hacer con este mocoso Necesitamos conseguir un empleo y rápido Ya no tengo dinero para mantenerlo Y desde que Nesuko me dejó Ya no podemos seguir con el negocio de cariñosas No tenemos a ninguna chica Maldita sea, Tanjiro Tú nos convenciste de dejar de ser cazadores de demonios Y que te ayudáramos con tu negocio de cariñosas Y míranos ahora No tenemos dinero Comemos de la basura Y tenemos un maldito niño que mantener Mal está tu mamá, pinche puerco Uuuuh, dijo una mala palabra Señor, usted no va a hacer nada Mierda, ay, giro ¿Qué es el sapo, perro? Ahora se da cántate Que lo prendamos a puño ¿Qué? ¿Pero, pero? Pepe, pero nada, perro Hijo de puta Lo que diga nuestro chico No es asunto tuyo ¡Lárgate! Mamá Amorcito, espera Mi compa El que no perdona una Mierda, giro A ver, papá Esto es como un juego de básquet El güey tenía que defender aquí El güey tenía que defender El güey se salió de su posición de defensa Me pasa en el balón Yo tiro Yo tiro No necesitas, nena Tú necesitas a un hombre de verdad No a un sapo Uuuuh Eso es nuestro muchacho Oigan, chicos Eso que viera ya es Ve Con tres años y ya la pone más que tú, eh Uf, eso tiene que doler, chaval ¿Qué es eso? Diablo, sí es él ¿Y qué hace con esa niña? Osoy 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 O no, está escapando Vamos por él, corran Malicío, vamos rápido Oye, mira, giro ¿Qué diablos? ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero qué rápida es la... ¡Ajá! ¡Qué fácil olvidó al otro, eh! ¡Vamos! ¡Oh! Y salí igualito la mamá ¡Déjenme! Con tres años y... ¡Ah! ¿Qué no es? Hace lo que no No, vos no haces ¡Capa el maldito! ¡Para! ¡Para! ¡Maldito! ¡Ya te vienes! El otro no lo deja abandonado ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Si yo no te voy a tener Nadie te tendrá No, Usoy Por favor No lo hablas ¡Muere! ¡Por fin te atrapamos, maldito! Llegan tarde Y yo ya no existe ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo sea? ¡Maldito! ¡Por fin te atrapamos! ¿Dónde está el dinero Que nos debes, desgraciado? ¡Páganos! ¡Páganos! ¡Ah! Por eso me perseguían Vale, vale Pues lo siento chicos Aún no tengo el dinero ¿Cómo que no tienes el dinero? ¡Maldita sea! ¡Nosotros necesitamos plata! ¡Tenemos un maldito mocoso que mantener! ¡Atentamente! ¡Su servidor! ¡Oh vaya! Ese mi agiro Sí que ha crecido No nos cambies el tema, maldita sea Sabemos que tienes dinero Si no, no tuvieras tres esposas ¡Páganos lo que nos debes Por las cariñosas que te habíamos traído! ¿Qué? ¿Acaso se les olvidó que ellas me dejaron? Es por eso que conseguí a chica Para poder casarme con ella Hasta que ustedes lo arruinaron Gracias a ustedes no tengo ni dinero Ni chicas Y ahora, para no dormir solo Tendré que dormir con esta cucaracha ¡Ay, Oni-chan! ¡Maldita sea! Si no nos vas a pagar el dinero por las buenas Danos lo que tienes, maldito ¡Vamos chicos! ¡Hay que golpear a este desgraciado! ¡Nos vas a tener que dar todo lo que tienes! ¡Wow, wow, wow! ¡Vamos chicos! ¡Esperen un momento! ¡Esperen! ¡Oigan, esperen! ¡Esperen! ¡Ah! ¡Que no me importa! ¡No me importa! ¡No es mi vida! ¡No me afecta a mí en nada! ¡Mira, no me importa! ¡No me interesa! ¡No me interesa! ¿Vieron el rack de Megar de Kokushibo? No ¡Golpealos! ¡Golpea a esos hijos de perra! Para que piensen claro ¿En serio creían que me iban a ganar? ¡Vamos, mírense! Ni siquiera pudieron contra mi cucaracha ¡Lo sentimos, señor! ¡Lo sentimos! ¡Ya déjenos! ¡Ay, maldita sea! ¡Ay, maldita sea! Ahora bien Si tanto necesitas dinero ¿Por qué no vuelves al negocio de cariñosas? ¡Porque no nos quedó ninguna chica! ¡Todas se fueron! ¡Nesuko! A ver, hermano Literalmente el güey mide como dos metros Y tiene más músculo que todos estos tres juntos Era más que obvio el resultado Era más que obvio ¡Oh, vamos, Tanjiro! Tú sabes que esa no es tu única opción Aún te queda el plan B ¿Plan B? ¿Y cuál es ese? ¿Se acuerdan de lo que hicimos en el Distrito Rojo? ¡Ay, Dios! ¡No, no! ¿Qué me hicieron? ¿Por qué me pusieron esto? ¡Mi hombrilla! ¡Mi hombrilla! ¡Ah, sí! ¡Qué bojera tan hombrilla! ¡Mi masculinidad! ¡Ah, sí! ¡Mira cómo te vistieron! ¡Pareces una completa nena! ¡Por lo menos yo no parezco que me hayan c***o siete enanos! ¿Qué? ¡Qué rayos! ¡Me veo precioso! ¡Ya cállense, maldita sea! Si van a hablar, compórtense como chicas ¡Cambien su tono! ¡Bueno! ¡Cariñosas! ¡Llévense sus cariñosas! ¡Mírenlas! ¡Sí, señor! ¡Qué lindas! ¡Qué hermosas! ¡Tenemos las cariñosas más hermosas del barrio de tu... Esta la conozco de algún lado, pero no sé a dónde ¡Cololandia! ¡Vengan, vengan! ¡Solo pregunten! ¡La pregunta es gratis! ¡Vamos! ¡Acérquense! ¿Qué esperan, señores? ¡Vengan! ¡Buenas tardes, señores! ¡Díganos! ¿Cuál de nuestras dos bellezas quiere? ¡Como pueden ver, aquí tenemos a la pequeña... ¡Inoyashica! ¡Inoyashica! ¡Aquí tenemos a nuestra pequeña... ¡Sabrosa! ¡Sabrosa! ¡Sabrosina, papi! ¡Vente, verde, guapo! ¡Mmm! ¡La rubia me interesa! ¡Se parece a 18! ¡Cuál quieres tú! ¡Ah! ¡La puerca! ¡Se llama... ¡Se llama como Inoyacha! ¡Queremos las dos! ¿Cuánto? ¡Solamente por hoy! ¡En lugar de pagar 20 solo por una! ¡Puede llevarse las dos por 40! ¡Mmm! ¡Pero qué ofertón! ¡Nos la llevamos! ¡Vamos o no, amor? ¡Eh! 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 ¡Arby! 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 ¿Dónde estaban estas cuando yo era niño? ¿Dónde estaban estas, Arby? ¡Arby! No pierde... No pierde tiempo este niño, ¿eh? No pierde tiempo este niño. No pierde... No pierde tiempo, ¿eh? No pierde tiempo. Literalmente, el niño se rige bajo la ley de... Cabarón que se duerme se lo lleva a la corriente. A ver, brother. Si te dormiste, problema tuyo, no mío. ¿Pero qué estás haciendo con mi chica? ¡Mierdino! ¿Qué rayos haces, idiota? ¡Con los clientes! ¡No! ¡Ya te lo he dicho mil veces! ¡Lo siento, papi! ¡Yo solo quería ponerla! No te preocupes, guapo, lo haces bien. Así que es tu hijo. Tendré que enseñarte a cómo educarlo. ¡No! ¡No! ¡Espera, por favor! ¡Espera! ¡Muy bien! Literalmente, el güey... Sé que fue tu hijo el que me cuqueó. Pero él es un niño. Y tú eres un adulto. Así que que le voy a partir la cara es a ti. Es a ti a que le voy a partir la cara. Ay, qué bueno. Bueno. Qué bueno. Ay, qué bueno.